Yo nunca te he de olvidar En la arena me escribías El tiempo lo fue borrando Y estoy tan solo mirando el mar El tiempo lo fue borrando Y estoy tan solo mirando el mar Que lindo cuando una vez Bajo el sol de mediodía Se abrió tu boca en un beso Como una fruta llena de miel Se abrió tu boca en un beso Como una fruta llena de miel Herida la de tu boca Que lastima sin dolor No tengo miedo al invierno Con tu recuerdo lleno de sol No tengo miedo al invierno Con tu recuerdo lleno de sol Se abrió tu boca en un beso El tiempo lo fue borrando y estoy tan solo mirando el mar Qué lindo cuando una vez bajo el sol de mediodía Se abrió tu boca en un beso como una fruta llena de miel Se abrió tu boca en un beso como una fruta llena de miel Querida la de tu boca que lastima sin dolor No tengo miedo al invierno con tu recuerdo lleno de sol No tengo miedo al invierno con tu recuerdo lleno de sol